Entre las bellezas que encontramos en la ciudad de Granada está la antigua fortaleza La Pólvora, misma que fue construida entre 1748 y 1749. En este lugar de estilo medieval español, se almacenaba pólvora y fue utilizada como cuartel militar, incluyendo en la época de la genocida Guardia Nacional. Sin embargo, en la actualidad, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de la Alcaldía de Granada, ha rehabilitado este edificio, convirtiéndolo en un verdadero espacio cultural. Se logró tener una partida presupuestaria alrededor de 3 millones de córdobas para poderlos invertir en la fortaleza La Pólvora. Acaba de destacar que los mayores trabajos se realizaron desde rehabilitación de techos, de pisos. Si bien es cierto, como ustedes pueden observar, es madera, teja y encañado. Bueno, el mismo reforzamiento de las paredes, el trabajo de mejoras en las mismas paredes, porque son paredes antiguas de adobe, de más de un metro de espesor, y pues si hasta la fecha han resistido, era muy importante lograr las cosas. Granada hoy en día cuenta con más y mejores atractivos turísticos, donde las familias pueden compartir esperanzas y alegrías. La belleza presenta un carácter escénico bellísimo. La verdad que puedes observar un espacio totalmente diferente a Granada. Si ustedes se fijan, la fachada de la fortaleza es diferente a cualquier otro edificio de Granada, porque precisamente su función original, su pensamiento y su diseño arquitectónico original fue en función a ser una fortaleza, un fuerte. Por eso sus paredes tan gruesas, por eso el mismo estilo de ventana, que es una ventana que desde afuera es un tanto estrecha, sin embargo en la parte interior es más amplia, y eso le permitía a las personas que estaban trabajando como defensa al colocarse en esos sitios, el poder disparar desde este tipo de ventanas. Desde las torres de la fortaleza La Pólvora, se pueden apreciar la belleza que posee la ciudad de Granada, y en un futuro cercano será convertido en el primer centro de convenciones de Granada. Informo para ustedes, Ulises Busto Chávez.